Desde su propio canal en YouTube, la editorial universitaria Edunce llevó adelante la presentación de su nueva obra literaria. El libro se titula Alternativas. Condiciones y estrategias de las radios y los canales sin fines de lucro desde la sanción de la ley audiovisual. Autores y autoras de este trabajo plasmaron en sus páginas una evaluación y un recorrido por los 10 primeros años de implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual en nuestro país. Asimismo, el libro comparte un análisis profundo de las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de cada región en torno a temáticas tales como medios comunitarios, redes de radios y televisoras, sistemas mediáticos, estrategias colectivas, entre otras. Conocé más sobre este nuevo material de la mano de sus escritores y escritoras y participantes que formaron parte de este encuentro virtual. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil se invita a la comunidad a la segunda edición de la Masterclass de Gimnasia Rítmica a cargo de Daniel Maidana. Pueden sumarse estudiantes de todas las unidades académicas de la UNCE, incluyendo la Escuela para la Innovación Educativa y la Escuela de Artes y Oficios. Se hace extensiva la invitación también a docentes, no docentes, graduados y a toda la comunidad universitaria. La clase se dictará el sábado 11 de septiembre a las 17 horas en las instalaciones del Polideportivo Universitario, ubicado en Costanera Norte. Se realizó la presentación del libro póstumo de don Emilio Godoy, Historia del Colegio Santo Tomás de Aquino y de la Parroquia San José, en la sede de la Facultad de Humanidades. Autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos recordaron y rindieron homenaje al no docente, quien en vida fue el alma mater de muchas instituciones de la UNCE. En el panel de presentación se refirieron a la publicación y al valioso aporte de don Godoy, el ingeniero Carlos Godoy, hijo de don Emilio, la coordinadora de la Carrera de Historia Magíster Adriana Medina, el rector de la UNCE Héctor Paz, la intendenta de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes y el decano de Humanidades, licenciado Marcelino Ledema. Era una persona humilde, íntegra, honesta y nos enseñaba mucho con el ejemplo, no era de venir a hablarnos, mi hijo tienes que hacer esto, esto, no, creo que no le hacía falta, aprendimos mucho, sus hijos nos enseñaban mucho con el ejemplo. Es un partícipe necesario en cada una de estas historias don Emilio y las relata, se nota desde su experiencia muy sentida. Las cosas que nos traen a la memoria no solo tienen que hablar con los espacios, sino con los nombres, con los personajes, con los lugares, con las costumbres y realmente es muy lindo leer y experimentar la lectura de esta obra. Me permito evocarlo como una persona con mucho amor, como una persona con mucha ternura, mucha solidaridad, mucha entrega, dedicación, memoria, rectitud, respeto. Una trayectoria que nos ha atravesado a todos los que estamos en la UNCE y que nos permite de algún modo sentirnos partícipes de algún pequeño momento o de muchos momentos de esa vida tan llena de luz. A través de una reunión de trabajo entre autoridades de la UNCE y el intendente de la ciudad de Beltrán, Miguel Álvarez, se avanzó en la posibilidad de crear una sede de nuestra universidad en esa localidad. Llegar al territorio con educación de calidad, garantizando derechos, formación e igualdad de oportunidades, son firmes compromisos asumidos por esta casa de altos estudios. Seguimos escuchando las voces de ellos, protagonistas de la UNCE. Estudiantes de medicina que cursan el tramo final de la carrera hablan de sus experiencias de cursado y las especialidades que elegirán a futuro. Mi mayor obstáculo en la carrera ha sido el aprender a estudiar, el aprender a agendir, todo ha sido un cambio desde salir de la secundaria y hacer el ingreso y bueno, después en todo el tiempo que llevo cursando la carrera, eso ha sido mi mayor obstáculo. Aprender a enfocarme en qué es lo que tengo que saber y lo que me va a servir el día de mañana. Uno de los principales obstáculos que he encontrado a la hora de estudiar medicina ha sido poder equilibrar lo que es el ritmo de estudio con la vida social, dos factores fundamentales en esta carrera que con el paso de los años he podido encontrarlo y me ha permitido avanzar a un paso mucho más firme. Uno de mis grandes desafíos al iniciar la carrera ha sido mi separación con mi familia, el no poder estar en eventos importantes con ellos y también adaptarme al ritmo universitario. Pero a medida que uno va adquiriendo más conocimientos, va entablando relaciones con los pacientes, con los familiares, todo esto es un impulso para seguir en la carrera. La especialidad que he elegido es ginecobstetricia por todo lo que se ha ido generando durante el recogido de la carrera, las prácticas, la teoría, todo me ha llamado la atención respecto al mundo de todo esto que es de la mujer, la reproducción, la forma de cuidarse. Así que, bueno, esta es la especialidad que quiero. La especialidad que me gustaría seguir es terapia intensiva, debido a que es una especialidad muy completa, que ha tomado mucha fuerza en esta pandemia, pero que en nuestro paso por el hospital hemos podido observar que tiene mucha complejidad y es bastante completa en los profesionales que la ejercen. Una especialidad que he elegido para seguir es oftalmología, porque me gustaría realizar medidas de prevención, diagnósticos oportunos y tratamiento, y ayudar a todas las personas en este ámbito de la medicina. ¿Y vos, qué carrera de la UNCE vas a emprender?